¡Suscríbete al canal! En el desaliento, la noche es eterna Tan solo tu abrazo me da paz Al recorrer mi camino se me ha dado No encontré nada que me haga cambiar Que sentí a la extrema oscuridad Aprendí que hay una sola verdad Tu amor transformará mi alma Descendí hasta tu infierno Nunca olvidé que se siente ahí Conozco sus calles Viví en sus desiertos Conozco también No sé cómo salir Renovaré mi pacto con tu libertad Renuncié a que nunca nada cambiará Destruí esa vieja identidad Decidí Hacer pacto con tu libertad Descendí A la extrema oscuridad A la extrema oscuridad Respiré Esa densa soledad Crece 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 Una nueva identidad Crece Decidí Hacer pacto con tu libertad Hacer pacto con tu libertad Tu amor renovará mi alma Tu amor renovará mi alma Para nunca más volver atrás ¡Faz!